¡Hey carnales! ¡Buenas tardes! ¡Llevan los peyutas! ¡Arriba esas palmas, señores! ¡Trajeron buenos libros! ¡Qué chingados! ¡Señores, por ahí dicen que las calles se murió! ¡Es cierto, carnales! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No se escucha alrededor! ¡Es cierto que las calles se murió, señores! ¡No! ¡Que viva el Oscar! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!